Estamos con Jorge. Jorge Oliveira, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Dueño de la empresa Evento París. Sí, así es. Exactamente, que le agradecemos a Jorge y a todos los del Evento París porque siempre nos acompañan para todos los eventos que estamos disponiendo acá en Sonda TV. Con lo último que fue la ornamentación en Navidad, Año Nuevo, así que muchas gracias, Jorge. No, por favor, es un placer siempre estar con ustedes. Bueno, bueno. Cuando necesitan. Sí, bien, bueno, amigo de la casa. Ah, sí, tan, porque dice cuando necesiten, lo necesitamos para el 24 y nos tuvo. Bueno, fue una temporada fuerte. Pasó factura, pasó factura. Bueno, fue una temporada bastante fuerte. Bastante brava. Que ustedes, de alguna manera, vienen ya rastrando unos meses. Nos estamos acostumbrando, en realidad, a que no hay una temporada tranqui. Ah, bien. Bueno, mucho trabajo, eso es bueno. Gracias a Dios, sí. Y cómo, contanos, Jorge, cómo se atraviesa, bueno, la temporada fuerte, quizás en principio o siempre ha sido la época de vacaciones, en diciembre, enero. Y ahora, con esta inflación, con estos embates de la economía, ¿cómo se ha dado? Está siendo un poco complicado, pero debemos agradecer porque no hemos tenido bajas. Pensamos en un momento que podíamos llegar a tener la posibilidad de que algunos clientes bajaran sus eventos. Sí, gracias a Dios. Pero, vuelvo a repetir, no ha pasado nada. Por suerte, está todo bien y no hemos tenido ninguna baja. Bien, bueno. Sí, obviamente es complicado. Disculpame que te interrumpa. Con respecto al tema de la economía, porque estamos viviendo un momento de incertidumbre donde día a día nos estamos encontrando con precios distintos. A nosotros nos afecta de lleno, ya que ofrecemos un servicio completo, que lleva no solamente decoración, servicio de lunch, más allá también el personal, aparte gastronomía y bebidas, que es la parte fuerte y más golpeada hoy en día por la economía. Claro, claro. Entonces, ustedes están teniendo, más allá de no haber tenido estas cancelaciones, han tenido estos incrementos y, bueno, reacomodarse a los precios. Totalmente. Claro, y esto es una dificultad para ustedes, ¿no? Exactamente, porque en definitiva la gente está pensando que cuenta con un presupuesto para hacer una fiesta y después te encuentras que no. No es así. Pero en realidad, bueno, eso lo ves el día a día, con inclusive las compras cotidianas que hace la gente en algo tan común como en el almacén. Entonces, gracias a nuestros clientes lo han entendido y, bueno, se puede seguir adelante mediante las modificaciones que se van haciendo según las modificaciones que va sufriendo la economía. O sea, si hay alguna suba que sea importante, lo tenemos que aplicar en los presupuestos, cosa que antes no lo habíamos hecho nunca. En el tiempo que estamos, nunca lo habíamos hecho. Ustedes tienen un margen, esto se plantea siempre, en Argentina no hemos tenido inflación ahora, nada más. No. Siempre creo que es algo en lo cual se plantea, pero había un límite, bueno, un 10%, 15% y ahora ya no. No lo tuvimos. No. No tuvimos límite. En realidad, eso lo estamos planteando a partir del 2024 y las últimas dos semanas del 2023. Nosotros llevamos tres años en el negocio y estamos hablando que recién ahora nos hemos visto la obligación de tener que acomodar los presupuestos. Eso nunca había pasado. Pero jamás, con París no había pasado. La gente planteaba un presupuesto y así fuera que lo contrató. Con un año y medio de anticipación llegaba el evento y era lo pactado y demás. Era que, bueno, pero ya... Recién ahora lo hemos tenido que hacer porque, bueno, la situación lo ameritaba. Claro. Y ahora esto se ajusta de acuerdo a la inflación del mes o cómo se da. A medida que lo vamos llevando con respecto a lo que es servicios de catering y de bebidas. Los demás servicios no los estamos ajustando porque nosotros ya tenemos prácticamente todos los servicios. Son propios. Entonces, al tener los servicios propios y el fuerte nuestro, que es la decoración, no estamos ajustando esos temas. Simplemente lo que es el costo de lo que es gastronomía y bebidas. Y en algunos casos, en la mayoría de los casos, estamos sacando todo lo que es bebidas, por lo menos hasta que se estabilice un poco la situación. Pero, vuelvo a repetirte, no ha habido nada, no ha habido un golpe raro, no ha habido nada malo con respecto a bajas. Se ha seguido todo igual. Y en este momento se están haciendo contratos nuevos todo el tiempo. Es más, antes de venir, un ratito antes de venir, estaba yo haciendo contratos en la oficina y ahí quedó nuestro secretario ayudante, que es Nicolás. Él se ha quedado con los clientes. Que en este momento, cuando yo salí, estaba llena la oficina. Entonces, eso te da a entender que no hay bajas. Tenés una oficina llena, en la sala de espera no hay bajas. Y también el prestigio que queda para ese evento. Totalmente. Igual eso lo han formado ustedes. Lo hemos demostrado constantemente, trabajo a trabajo, con los clientes, en las redes sociales. Se puede haber el agradecimiento de la gente, porque en realidad los agradecidos tenemos que ser nosotros de que nos buscan y nos contratan, porque en realidad la realidad es esa. Pero nos encontramos con que semana a semana los clientes son los agradecidos. Entonces eso nos pone muy felices, porque no solamente estamos haciendo las cosas bien, sino estamos dejando una cantidad enorme de amigos en el camino. Claro, claro. ¿Y qué es lo que más sale en estos eventos? Hoy en día el fuerte se ha vuelto los cumpleaños de 15 y las bodas. Sí, es el fuerte el que ha abarcado todo. Te puedo decir que un par de años hacia atrás el fuerte eran los cumpleaños de niños, nos gustaban muchísimo por las temáticas, más porque nosotros somos de crear. Nosotros entramos a la industria creando, creamos decoraciones, creamos incluso la materia prima con la que trabajábamos, o sea, hacíamos todo. Por eso comenzamos con los cumpleaños de niños, los cumpleaños infantiles. Pero hoy en día han abarcado todos los cumpleaños de 15, las bodas, e incluso llegando a fin de año los egresados. Eso te iba a preguntar, el tema de los egresados. Si bien tenés el armado de la fiesta, del regreso en sí, también tienen un astro, ¿no es cierto? En realidad es un combo muy completo el que hacemos con respecto a los egresados. Porque arranca con la sesión del pre-egresado, imagínate que eso arranca en marzo. O sea, que en cualquier momento van a arrancar. Vos empezás a mover ahora el tema de egresados. No lo haces directamente en el final cuando llega la fiesta y el momento cúlmine. Si no, lo empezamos ahora en marzo con el pre-egresado. Luego tenemos, que en realidad el pre-egresado es la sesión de fotos que algunos no tuvieron con el pre-15 o cumpleaños de 18. Bien. Ves que hay gente que por lo general antes no usaba hacerlo. No, para nada. Ahora sí, bueno, muchos chicos quedaron fuera de eso y con el pre-egresado es como que tenés esa onda de tener una sesión de fotos. Hacés 3, 4, 5 fotos cada uno, en realidad un poco más. Comienza con eso, luego la presentación de camperas, después pasamos a la fiesta y el after. O sea, es muy extendido, es muy completo. Bien, bien extendido. Sí, bueno, eso en mis tiempos no hiciste idea de charla. Bueno, no. Ni en el mío tampoco. Fue el síndale secundario, ¿no? Bueno, la verdad que estos años de prestigio que justamente, como decíamos recién, le han dado esta posibilidad a ustedes de poder mantenerse y ampliarse y ante una situación económica difícil. Pero ustedes también conociendo la situación de otros prestadores de eventos, están también en esta misma situación teniendo que reacondicionar todos los precios y demás. Tengo entendido que lo están haciendo todos. En realidad, incluso hablo de lo que me cuentan los clientes, porque incluso cuando vos vas a hacer una reunión, la gente no viene solamente y te contrata. Tenemos la gran mayoría que sí, que directamente viene y quiere que vos le hagas la fiesta y queda en eso. Se plantan en que vos le hagas y nada más, porque les gusta lo que hacemos, porque vienen de una buena recomendación y demás. Pero también algunos te cuentan, estuve en tal empresa y demás, yo eso lo vengo escuchando hace años. Los precios no se mantienen. Nosotros sí lo estuvimos haciendo, pero bueno, ahora tengo entendido que ya directamente nadie lo hace. No, no. De todas formas son pequeños apuntes. No lo hacían hasta el año, en realidad. Porque esto se venía planteando desde siempre. Siempre en Argentina hemos tenido inflación y siempre se tiene que dar un ajuste de esto, ¿no? Y es que la idea era que el cliente le ganara la inflación con los presupuestos que nosotros planteamos. Sí. Porque no estaban ni siquiera en la obligación mucha gente, porque trabajamos con gente que tiene diferentes posiciones económicas. Entonces hay gente que no es tan pudiente y tiene que recurrir a préstamos o vender algo. Entonces directamente nosotros les planteamos, no vendas nada, no te metas en préstamos. Puedes venir a hacer un presupuesto con nosotros y lo vas manejando según tu bolsillo. Lo han ido pagando en comodísimas cuotas y cuando ha llegado la fiesta se han encontrado con un presupuesto que ha sido exactamente el mismo, con una fiesta que se ha pagado muy cómoda y ha tenido todos los servicios. ¿Cuánto más o menos se puede contratar el servicio? ¿En cuánto tiempo de anticipación? ¿Un año? Estamos entregando hasta el 2025, hasta diciembre del 2025. Bien. Y hay que apostar a un año. Y la temporada, lo que es la temporada fuerte, octubre a febrero, marzo del 2025 prácticamente ya está completa. Ya la estamos dando por completa. O sea, hay que tirar el 2026. Bien. Marita, te quedas sin hacerlo de tu cumpleaños. Bueno, obviamente, no, 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 no sabemos. Ahí estamos viendo imágenes de parte de lo que fueron las ornamentaciones y decoraciones que ha hecho Evento París con nosotros, con Sonda TV, en este caso lo que fue el aniversario, bueno, las preparaciones. La verdad que sí, como decíamos, siempre nos han estado acompañando. Día de brujas, Navidad, Año Nuevo, festejos, aniversario del canal, bueno, siempre. Sí, esto fue lo último, el aniversario del canal. Fue aniversario. Así que, bueno, siempre nos han estado acompañando. Y el arbolito de Navidad, que nos lo dejaron, ¿no? Es un regalo, ¿cierto, Jorge? Y podría quedar para el próximo año. ¿Viste cuando...? Para este año, en realidad. Hay gente... Claro, este año. Claro. Hay gente que todavía tiene los adornos navideños. Bueno, nosotros lo dejamos ya para el año. Está muy bueno. Sí. No, bueno, decíamos justamente, Jorge, que le agradecemos por siempre acompañarnos y por darnos esta posibilidad de poder mostrar una decoración diferente en ciertos eventos. Y, bueno, el prestigio, como decíamos recién, que ustedes tienen, la verdad que nos los hacen sentir y la buena onda también. Y de manera particular, como que cada evento o cada ocasión que le hemos hablado a ellos para que estén con nosotros, han usado diferentes temáticas. Sí, sí, sí. O sea, nunca se han repetido las temáticas, ni siquiera los adornos. La de primavera, qué linda que fue. La de primavera fue muy linda. Fue muy bonita. Y ya que estamos, le decimos lo que fue la fiesta del sol de hace dos años atrás. Marita, sí, dos años atrás. Fue increíble, la verdad que todos sacaban fotos. El año pasado. El año pasado, José. Ah, el año... Bueno, el año pasado. El año pasado, sí. La verdad que todos sacaban fotos ahí. Es lo que hay, perdón. Que sepan disculpar, o sea, es lo que hay. Le decía recién que tenía mala demora. Bueno, le agradecemos entonces a Jorge por visitarnos y contarnos sobre esta situación de la realidad, en realidad, de los prestadores de eventos, pero bueno, también para acompañarnos. Y como que llevar esa tranquilidad que, si bien la situación no está muy buena hoy en día, pero la gente ha seguido adelante y con nosotros lo van a poder seguir haciendo porque tenemos esa facilidad de cumplir un sueño y ayudar. Puede ir de lo más básico a lo más complejo. No es que tiene que ser un super evento para contratarlos ustedes. Es que en realidad hacemos todo tipo de eventos. Nada más que te repetías recién, lo que se está llevando la temporada son los cumpleaños de 15 y las bodas. Pero hemos hecho todo tipo de eventos. De los más chiquitos, tenemos una carta muy amplia de eventos y variados para hacer. Solo tienen que encontrar ese boquita en la agenda de Eventos París. Y lamentablemente la mayoría de los fines de semana están tomados porque si vos te pones a pensar son cuatro solamente por mes. Tenés cuatro fines de semana y tenés todo el tiempo una oficina llena de gente y es muy complicado que consigas un sábado. Pero bueno, en definitiva está quedando todavía fechas. Bien, bueno, Charlie, para tu cumpleaños de 2026 vas a tener que pedir tú uno. Tal cual, yo los pedí el año pasado. Y no pudimos estar. Nos tocó trabajar. Nos tocó trabajar, nos pudimos estar. Y este año no pediste tú, no perdiste. No, no, ya no, ya... Bueno, pedí el año pasado. Pero no fallamos. Ahora no vamos a fallar, es decir vos. Vamos a estar. Ah, bueno, listo, comprometí todo. Bueno, Jorge, te agradecemos entonces por visitar y por siempre acompañarnos. No, el placer ha sido mío. Muy amables ustedes siempre con nosotros, con el equipo y por darnos la oportunidad, la difusión y más allá de todo el cariño que siempre sentimos cuando venimos. Así que estamos muy agradecidos a ustedes cuando nos necesiten, nos avisan. Y bueno, desearles que siga un año de éxito, a pesar de que está todo medio inestable, pero vamos a confiar de que va a mejorar y que va a venir para bien para todos. Antes de retirarte, nos puedes ir en tu Instagram, tus redes sociales. Ahí estamos viendo las redes sociales. En Facebook, París, en Instagram, París Eventos. La oficina queda ubicada en la calle General H, a 60 Sur, y nuestro número de teléfono es 2645473042. Perfecto. Vendría a ser General H, más o menos... Entre La Prida y Libertador, a mitad de Ecuador. Al lado de la que era Cambio Santiago. Exactamente, al lado de Puerto Libre. Puerto Libre. Ahí está, exactamente. Mandamos el chivo también.